Bueno, ya no me quedan ideas. ¡Bla! ¡Ah! ¡Conde Sofácula! ¿Alguien quiere comprarme un sofá? ¡El negocio va mal! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿El paraíso? ¡Qué increíbles murciélagos pura sangre tienen aquí! ¿Qué está haciendo aquí, Conde? Solo estaba sacándole lustre a mi cachorro nuevo. ¡Oh, por favor! ¡Es nuevecita! ¡Mira esa camioneta! ¡Claro! Tiene un control centralizado. ¡Oh! Y suspensión neumática. ¡Oh! ¡Tan suspendido! Y un súper estéreo. Supongo que les gustará. No soy un fanático de la música. Aunque todavía no tiene el sutil toque personal que tiene su vehículo. Oye, Picle. Sofácula necesita una camioneta con murciélagos. Sí. Y nosotros una sin murciélagos, ¿cierto? Sí. Creo que no comprendo. ¡Cambiemoslas, torpe! Y perder nuestra camioneta la tenemos desde tu primer permiso de conducir. Bueno, sí, también la amo, amigo. Pero nos está dejando atrás, viejo. Aún sin los murciélagos, todos dicen que es una... ¡Caja de zapatos! Eh, tienes razón. Pero ¿qué hay de Conde Sofácula? No es un gran negocio para él. ¿Crees que lo aceptaría? ¡Uh-huh! ¡Es tremenda, viejo! ¿Dónde va la llave? Tal vez si presionó esto. Motor encendido. ¡Guau! ¡Qué moderno! Sí, no se siente como estar en medio de un terremoto, ¿cierto? Sí, no sacude tu cuerpo como la vieja camioneta, ¿eh? Supongo que eso es bueno. ¡Semana del lago! ¡Allá vamos! ¡No, no! Hay un hombre ahí. ¿Qué? Impresionante. Lo siento mucho. Eso sí que es raro. ¡No lo creo! ¿Esta nave es suya? ¡Estos faros son impresionantes! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Color hueso? Sé que a Cody le gusta el color hueso. ¿Te gusta, no? Para mí es más un marfil. Como sea, es genial. ¡Oh, sí! Mani, lo hiciste otra vez. Con lo que quiero decir, lo hiciste al fin, pedazo de torpe. Sí, gracias, viejo. Mira los que están allá. Quieren darte tu credencial de empresario. Como este chiquito aquí abajo. Hola. Únete a nosotros. Viejo, ya eres uno de nosotros. Bienvenido al club. ¿Sabes qué? Yo los declaro a ti y a Picle. Reyes de la Semana del Lago. ¿Ok? Comenzaremos la fogata de basura. Adiós, reyes. Ah, sí, claro. Gracias, Laser. Sí. Viejo, qué aburrido. Sí, extraño a nuestra vieja camioneta. Suena a que es hora de sujetarse. ¿Qué estás haciendo? Cinturón de amistad. Manija algo, anda mal. Este vehículo es frío y sin vida. Sí, no debimos entregar nuestra camioneta solo para impactar en el lago. ¿Recuerdas los buenos momentos que pasamos con ella? Ah, sí, seguro. ¡Oh, sí! Han sido niños tan buenos que voy a darles algo para cuando sean grandes. ¡Sí, niños! No estoy seguro de que todo eso haya pasado, pero tienes razón. Esto se siente raro. ¿Qué? ¿Quieres que te suelte? No, la camioneta. Esto se siente genial. Pero mañana lo primero será buscar nuestra camioneta. No, no. Hay un poste ahí. ¡Ah, vamos! ¡Hola, chicos! Hola, Conde, hablemos de negocios. Sí, la nueva camioneta no está funcionando bien.